Hola que tal gentecita como estas? Quiero pedirles una enorme, de verdad una enorme disculpa por no haberle subido video durante 3 semanas Y ya se que fue muchisimo tiempo pero es que la verdad le programe uno pero no se subio Entonces ya lo quise subir Como estuve fuera en la ciudad de Maine Y luego tuve que ir a unas partecitas para conocerlos a ustedes Se me complicó bastante Pero bueno no quiero alargar mucho este video porque de verdad Quería hacer este video ya desde hace tiempo Entonces es como estas cosas son mis favoritas como de 2 meses Y bueno de verdad espero que les guste mucho 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 Y les digo ya no les voy a hacer una plática En otro video les cuento mas lo que he estado haciendo O de hecho en el video de Chocho el Vlog lo estoy contando Para que vayan y lo vean Así que ya vamos a comenzar mejor con este video Son bastantes prendas De hecho una pagina les va a regalar No me acuerdo cuanta cantidad de ropa Esto solo tienen que comentar Tienen que ir al link que les voy a dejar abajo de la pagina Y tienen que comentar cual es su prenda favorita y dejarme el link Su comentario se va a ir a spam pero yo puedo revisar todos los comentarios de spam Así que no se preocupen Si no pueden comentar el link entonces nada mas díganme como Cual fue la prenda favorita de esa tienda que yo les enseñe de aquí va Y bueno va a ser como una prenda y una cosita Que bueno esta tienda como les va a regalar Les voy a enseñar varias cosas que no son mis favoritas Algunas si pero otras no Entonces yo les voy a estar diciendo cual es mi favorita y cual no Aquí vamos a comenzar En primer lugar esta esta playera camisa Perdón este que me encanta La verdad es que ya la había pedido anteriormente En color verde y me encantó Y mucha gente me dijo que estaba padre Es como de panita Aquí no la soporto porque aquí esta siendo un calor infernal De hecho ahorita les voy a decir algo Pero esto es super padre La calidad es bastante buena Me gusta, me gusta bastante Ahorita vamos por allá Y ahora vamos con un producto Este también es de la misma pagina Esta es como para el acné Este la verdad es que no me la he aplicado Este pero me la voy a aplicar La verdad es que me da miedo Porque es un producto chino Y no sé Siento que hasta me voy a quedar sin cara No saben miren Se ve como muy como barro A lo mejor si sirve Siento que debe ser así como algo Así como Es de la misma pagina No se si sirva Lo voy a probar y se los voy a decir Vamos con otra prenda Que de verdad es una historia larguísima La acabo de volver a comprar por internet Porque la verdad es que me encantó Y es esta No sé si vieron una foto que subía en Instagram Si no aquí se las voy a poner No manches Me encanta Es la camisa favorita de mi vida La que más amo en la vida La verdad es que Wow La verdad me encanta Pero que fue lo que pasó Se me manchó de la parte de aquí No se la puede quitar con nada Que igual si puedo quitárselo Ya compré otra Pero igual si puedo quitárselo Les voy a hacer un video De como quitar este tipo de manchas Que de verdad con nada El mundo puede quitarla Y neta que esta camisa me encantó No es de la página Es de Pull&Beard Talla 30 y es de mujer Como pueden ver estoy sudando un poquito De verdad está siendo un calor insoportable Aquí donde yo vivo Vamos con lo siguiente Que si es de la página china Y es este Esto es una maravilla De verdad Es como Es como Como se le llama Como ladrar tu cara Como se le dice Como de verdad Me deja la cara súper súper bien Desde que lo utilicé Se me hizo la cara súper bonita Dejé de utilizar Por como dos semanas La que quedó Pues ahorita de hecho Hecho un asco Pero la verdad Es padrísima Y venía con varios Este Talla más todavía Este es como masajeador Este es como esbojita Me encanta Me encanta Vamos con la siguiente prenda No es de mis favoritas Pero si me gustó mucho Es de la página Y es Este saco blazer Padrísimo El color es Está Salgo que le sigue de padre Y la verdad es que si está muy elegante Muy padre No me la he puesto aún Ah pues Aquí pueden ver Pero si se me ve muy padre Bueno Me gusta como se ve Y bien si Like like Vamos con el siguiente Este Pues X la marca no Pero es un champú matizante Y es que Ahorita Me lo acabo de aplicar ahorita Y lo amé Porque ya si te fijas En unas partes grises Pero traía todo así amarillo De verdad Todo todo amarillo Y esto Es una maravilla De verdad Tampumatizante Y es Vamos con el siguiente Este me encantó La calidad no es de todo buena De hecho ya les he enseñado Una en color rosa Pero Me encantó Se me hace bien padre Como se me ve De hecho me lo quería poner ahorita Pero de verdad Vean mi frente O sea estoy sudando Estoy grabando como de rapidito Porque de verdad No quiero empaparme Me da vergüenza con ustedes Pero la verdad es que me encantó Y es de la página Vamos con el siguiente Y bueno Como ustedes saben Que de verdad Yo creo que a muchos nos pasa Es que yo tengo la cara Así La zona súper súper té Entonces A mi no me gusta el maquillaje No, 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 no Hasta que Conocí esto ¿Qué es esto? Es un polvo de asepsia Es un polvo matizante Wow, wow, wow De verdad Me quita lo que más odio de mi cara La grasa De verdad Me la quita Me la borra Ahora tengo que me ponga No porque de verdad Me queda aquí No se puede De hecho ni me pongo Porque lo pongo Y a los dos minutos ya Estoy igual Pero cuando salgo O así De verdad Me ayuda bastante Wow Este lo van a amar La verdad yo lo amo De hecho no me he tomado fotos con él Porque como que Queda hacerme una sesión Y es de la página Creo que está súper súper barato Amé este suetercito Está como No está tan grueso Está Ay no De verdad No tienen ni idea De cuánto amo este suetercito Y la verdad es que me gustó mucho mucho También la encargué de la página Porque mi cartera Estaba muy enorme Entonces encargué como Una más chiquita La daron esta Y si está padre No la pongo como Favorito del mes A veras de que ya Después que la use Les doy como me resultó Es que ahorita la verdad Traigo como muchas tarjetas Nada de dinero Pero pues ya que las use Les digo si me gustó mucho o no Voy con el siguiente Que de verdad lo amo Este fue como un trauma total para mí De verdad Desde que lo vi Yo me enamoré y dije lo voy a comprar De hecho estaba en la zona de mujeres Pero de verdad Yo lo Esto lo amé Y ya me he tomado fotos con él Creo No manches O sea velo Se ve como blancoso Por la cámara Pero la verdad es que es panita Y está Es negro Negro Es súper negro Y no manches No manches De verdad Lo amé Lo amé Es como una capita Súper 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 padre Me lo he puesto nada más Como dos veces Porque como saben Pues ya no hace frío Pero lo tuve que comprar Y no sé si les dije Es de Pull&Beard también Y ahora voy con algo muy equis Pero muy significativo para mí Este desodorante Este X la marca O bueno no A lo mejor no Este desodorante Es que la verdad Los desodorantes de hombre Como que no me servían Y me dijeron Cómprate uno de mujer Te va a servir Cómprate uno de mujer Y me compré como este top Que es el de natural Aroma natural Que no huele ni a hombre ni a mujer Huele a X Como a talquito Y me sirvió bastante Me sirvió bastante Me cubre hasta 24 horas Y me platea Seguimos con capitas Este ya se los había enseñado En un video De hecho fue un outfit No mames También la amé Esta está padrísima Termina como en triángulo O sea esta es la parte de atrás Y esto adelante Y esto Este ni siquiera tiene mangas O sea es como Te lo pones y ya está Tus manitas salen por aquí De verdad Que lo amé Lo amé con todo mi corazón Vamos con una mochila Dios Esta es de la página Y si es de mis favoritas Ya lo utilicé No mames No mames No me digas que no está padre Porque los matos Está padrísima Me encanta esta mochila Y la verdad es como Es como piel Pero muy sintetizada Pero esta es súper padre Que me va a durar más tarde Ya voy con una cera La verdad es que La cera que utilizaba antes Me dejaba el cabello muy duro Y mucha gente me decía No manches Tiene súper maltratado Y ahora cuando me lo tocan Ya no me dicen eso Porque esta cera O sea me lo levanta bien A lo mejor es porque Yo lo traigo decolorado Si tú lo tienes Tu color natural No te va a servir Porque de verdad Mis pelitos Están súper delgados A mí sí me sirve Y me da brillo Es esta cera Justo que la venden Como en todas partes Porque no se me hace tan buena A mí sí me sirve Les digo por la decoloración De cabello Pero no se me hace tan buena Para si tú tienes cabello negro No te va a fijar bien Pero la verdad es que me gusta Porque me da brillo Y no sé Dentro de mi cabello O sea fe Con la otra Me meto los dedos Y es como Y con esta sí O sea súper bien Voy con otra mochila Que esta es como para mi laptop No mames No me digas que no está perrísima Porque esta sí es como de piel Menos sintetizada Pero Sintetizada Así se dirá No sé Pero neta está súper padre Guau Neta que yo amo Neta que la amo O sea quiero como salir para Oh sí ya me voy con mi laptop Otra cosa favorita Es neta Esta es de Bershka Y es una Déjenla desdoblo Déjenla volteo Porque está volteando Tengo como una obsesión Con las cosas largas Las camisas largas Y así de hecho He estado buscando Y así en las páginas chinas Que son mucho más económicas Y miren Es esta playera Que es larga 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 Y termina como en pico Y se me hace súper padre Pues de hecho también Les subí una foto a Instagram No me siguen en Instagram Vayan a Instagram Ahí subo todas las fotos De las prendas que más me gustan Y penúltimo Dios Estas también enseñaron en un video También están en una tienda china Pero no recuerdo cuál fue Son estos botines No sé si sea bueno o malo Pero neta Todos los outfits Los quiero hacer con estas botas Así que me pongo esto Esto y esto y con las botas Me pongo esto y con las botas Y digo ¡Pack! ¿Por qué todo me lo quiero poner con las botas? De verdad no sé si sea bueno o malo Estoy enamorado de ellas Y la verdad es que Varia gente sí me ha dicho Como que está muy padre Sé decírselo Esta rasuradora Gracias Dios Gracias por traerla a mi vida No, no, no Neta Está súper súper padre Y tiene sus Como sus de estas Y la verdad es que Yo como que me rebajo El vellito Piernas y así Porque mucha gente me decía Que se veían horribles Y yo decía ¿Qué te importa? Pero la verdad es que Sí cambia bastante La apariencia de las piernas O de los vellitos De las axilas Y eso y la verdad Es que De hecho también Estoy pensando como Estoy hablando con una clínica Para ver qué tal un depilado Láser Me lo pienso mucho Porque me da mierda Y dicen que eso da cáncer No sé Coméntame aquí abajito ¿Qué opinan? Y estaría padre Como que les grabara Todo, todo, todo Todo este procedimiento Pero bueno Igual díganmelo en la descripción En los comentarios Si les gustaría o no Y para finalizar Son estas dos cosas Todos esos ositos de peluche Que me dieron Los venitos En la ciudad de México Y si en la ciudad de México Bueno también De seguro en otra parte Esto me lo dieron En otra parte Y esta camisa Neta Esta camisa está padrísima También es larga Y esta termina En un pico aquí Y otro pico acá Y tiene hoyitos Por todas partes No me digan que no la aman Porque sé que la aman Y bueno gentecita Eso ha sido todo Para el video de hoy De verdad Espero que les haya gustado Muchísimo, muchísimo, muchísimo Coméntame aquí abajito Acuérdate para participar En este concurso Acuérdense que Anteriormente hice un concurso también El ganador se llamaba Leonardo no sé qué Y es de la ciudad de México Y se llevó 100 dólares En ropa Así que tú participas También puedes ganar La verdad es que Este de los comentarios Al azar se hace como una rifa O sea nada Te cuesta comentar Ponerme el link De la prenda que te gustó O si no puedes ponerme el link Ponerme nada más Este la prenda que más te gustó De la página de aquí De las que te puse También coméntame abajito De qué quieres que haga un nuevo video Yo soy Chachevlog Y los quiero bastante De verdad Gracias por esperarme Y los amo con todo Todo mi corazón Cuídense muy bien Bye Chachevlog Chachevlog Chachevlog